¡Ya se acerca el Día del Niño María José! Sí, así es, y la vamos a pasar en Tobi. ¿Qué novedades nos tienes, Mónica? ¡Guau! En Tobi tenemos muchas novedades el Día del Niño, porque vamos a tener la cajita Tobi, no con un regalo, sino con dos regalos. Así como lo oyes, una hermosa mochila con juguetes. Puedes vos escoger tu mochila con cualquiera de estos juguetes. Ven y disfruta, porque ese día vamos a tener payasos, piñatas, pintacarita y muchos juegos más. Así es, la hora Tobi, por supuesto, con nuestro anfitrión, el muñeco Tobi. Vamos a pasarla muy bien todo el Día del Niño, acá, ¿dónde? ¡En Tobi!